hemos hablado de from software sí qué opinión tienes de from software a mí me gusta lo dice el tío del no hit de se quiero que eso es algo que quiero dejar para un momento apartado porque es muy importante el from software sobrevalorada o no justamente valorada yo no creo que hoy en día con el ojo que ahí entramos igual hoy en día se le ha ido a la gente la cabeza muchísimo es una es una empresa súper importante miyazaki lo que ha hecho es una locura ha asentado bases que se están repitiendo hoy en día muchísimo hasta el mismo nivel que se repitió el mundo abierto de ubisoft es decir hasta un mal hasta una mala copia porque hay muchos juegos que copian cosas de las del dark souls que dices no lo has entendido pero bueno ha habido ha habido uno ahora no me acuerdo cómo se llama su super indie a él cutrillo lo jugué el otro día él empieza por th que lo que es sé si no si algo así lo han hecho dos tíos por cierto solo dos personas sí sí pero bueno un poco trillo es cutre pero porque han hecho dos personas pero está bien pensado la cosa es que ha hecho cosas súper guays y de hecho el propio miyazaki ha dicho muchas veces que parte de su este su de su forma de diseñar un juego es hacerlo por sustracción como hace fumito ueda con el ico y el shadow de colossus que es plantea un montón de sistemas y luego los quita que eso es espectacular porque para mí es espectacular el mal ejemplo de un souls mal hecho se llama nio son los juegos que odio los odio es lo tienen todo y es como tú has prestado atención o sea para mi gusto hablo de mis gustos hablas de mecánicas hablo de mecánica no de historia yo soy full mecánicas lo contaremos en historia pero hay una cosa de los souls y en sekiro y en bloodborne que los hace muy puros para mí que es que tienen lo justo y necesario sabes suelen tener muy poco de más muy poco algo tienen pero es como que son juegos que tienen tres o cuatro cosas y esas cosas las las hacen como todas las lo intensa hacen todas las pruebas por cada uno de esos de esas ramas sin hacer 50.000 sistemas que los asas insúltimos por ejemplo tienen de todo tienen el yo que sé los objetos tienen nivel los enemigos tienen nivel el mapa tiene nivel el barco mejoras el barco la casa mejorar la casa tus compañeros no sé es como tienen 50.000 sistemas y ninguno funciona y los souls suelen tener tres cosas tres y buena suerte entiendo que haya gente que diga es too much y este juego no me dice nada entendible yo fui de esos yo el dar souls 1 lo dejé enfadadísimo porque en el dar souls 1 cuando llegas a te pasas el tutorial y llegas a la primera zona te deja ahí y puedes tomar el camino correcto que te está intentando el juego te está intentando guiar hacia ese sitio pero pero si eres yo que siempre va en dirección contraria aposta si hay algo aposta si también igual pues si te vas en dirección contraria hay un cementerio y te revientan la cabeza y yo fui de esos y me enfadé muchísimo y lo dejé hasta que jugué a bloodbord años después ya en bloodbord en play 3 mi favorito y lo jugué y dije cuidado 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 para mí es el gran obra maestra de para mí ese quiero pero bueno sí para mí es el mejor juego que ha hecho from software pero da igual la cosa es que jugué al bloodbord y dije hostia cuidado y ya volví atrás y me pasa el dar souls 1 el 3 bloodbord se quiero me lo he pasado una vez por obligación no me gustó nada me lo pasé una vez y dije parece que bueno no lo ha hecho no lo ha director pero luego se nota pero luego ese team b con miyazaki como director hizo sekiro a sonos de sekiro claro pero con miyazaki como director y dices joder como se nota hostia que alguien diga hace texto jugablemente sekiro es el mejor de calle para mí sí pero es que el bloodbord tiene una magia especial a mí de bloodbord la ambientación de bloodbord eso el rollo gótico del principio mezclado con el rollo terror lovecraft lovecraft esa mezcla es súper rara además de un estudio japonés que tiraron por algo gótico y lovecraft que son dos cosas que no funcionan en japón o sea que quiero decir que no son dos cosas que digas que ellos accesión de sekiro no han tirado mucho por los japoneses de hecho ellos from software si me dijeran que es de eeuu me lo creería de hecho es muy gracioso porque el propio miyazaki ha dicho muchas veces y le pasó con demon souls y luego con dar souls 1 que es tan raro sobre todo creo que fue con el demons juraría me puedo estar equivocando que él dijo que las historias eran tan raras porque él había leído fantasía inglesa pero no entendía el inglés entonces como lo entendía mal él hacía historias que no tienen puto sentido y me hace mucha gracia me parece algo de darle un abrazo a este señor me hace mucha gracia se ha hecho millonario gracias a la incomprensión la madre que lo parió pero sí sí crees que las historias del mundo souls y eso incluye no sé quiero no porque es verdad que es es muy es muy explícito tiene cutscenes y todo es muy explícito los demás no incluyo el den ring que yo me lo pasé y dije bueno creo que hablo de mí entiendo el atractivo de algo difuso de algo no y no te no crees tú que el mundo de los souls y de el den ring ya va bien que no se entienda nada porque añade peligrosidad y al final es un juego que va de lo desconocido en bloodborne yo cuando cruzaba una puerta digo a ver si hay un hijo de la gran puta aquí detrás que me va a dar es lo desconocido lo oscuro al final es un argumento muy oscuro 100% o sea yo no digo que esté mal yo digo que a mí no me gusta yo prefería un poquito más de a mí me gusta que me digan un poquito más este tío se llama no sé qué y ha hecho no sé cuánto yo que guay a mí a mí me gusta a mí porque a mí me gusta ese tipo de fantasía cuando leo por ejemplo ese tipo de cosas a mí me gusta un mundo tan es imposible difuso es imposible no le pongo reglas en mi cabeza no hay reglas claras tú me dices que este tío es muy fuerte pero no sé quién coño es o este tío en el dar souls 1 ves la introducción y le parece un pavo que tira unos rayos a un dragón y lo mata yo pero este tío como que como de poderoso es y los dragones estos son inmortales no son inmortales qué coño pasa que está guay si alguien quiere como un poco como un esqueleto de una posible historia un background y nada pero yo necesito saberlo todo sabes entonces a mí me gusta yo quiero si saliera un libro de mil páginas sobre dar souls 1 la historia yo me lo compro yo necesito más ese es el problema que yo no me da muy poco es que he llegado al final de todos los from de juegos de from software y he llegado siempre enemigo final sin saber quién es ah yo más o menos llegando y en plan bueno o sea a ver a lo mejor sé quién es porque lo han nombrado pero no sé por qué estoy luchando con él sí pero la gente dice no te tienes que leer las descripciones de las armas y yo ya lo hago pero es que a ver tampoco no es tan fácil es te las lees y te dice tal tampoco te acuerdas de 24.500 descripciones como el den ring ya bueno cuántas armas había en el den ring había un momento que yo tenía eso